A ver si sirve para algo ¿Estás grabando? Ya mori Hola a todos soy Chihuahua y hoy estoy jugando Battlefield 3 con Madafaka Saluda Madafaka Hola a todos soy Madafaka Asco contigo Maldita sea, déjese presentaciones y desactive la bomba soldado Yo no se como se hace eso, yo este juego ya llevo mucho tiempo no jugarlo Pues la acabo de desactivar Me merezco un aczenso Iba a decir un aczenso Te mereces un aczenso de esos Aczenso Mira, mira, mira Como se acciende No se como se acciende Muerto Cuidado, cuidado Cuidado que vienen Es que a ninguno de estos malditos indeseables Con vida maldita sea Tu sabes que recuerda Osea, yo no recordaba La poca visión que yo tengo en este juego He rajado, yo ni los veo donde están Uy, mate otro Si que los veo Estan por la derecha, están por la derecha Si, si, si Muerto Me mataron He muerto He muerto He muerto Auxilio Vuelve dentro de los muertes, chico No puedo Revivame, médico Me dejaron Me dejaron muy, muy mal Me dejaron muy, muy mal No, salí contigo, no salí contigo Te doy un poquito de vida Uy, uy, tu puta Aaaa, estoy viéndolo todo Su presión Uhhh Estoy mal, eh Estoy muy mal Estoy muy mal Ok, nos plantaron una Protegamos a Nuestra misión es protegerada Me quedé sin amo Me quedé sin amo, hombre Te quedaste sin el puto amo Ah, si, si Recuperamos Bueno, recuperamos Robé una clase Vienen, vienen Yo no los veo Ni siquiera Como, nos plantaron Ah, no puede ser Voy por ella, voy por ella Ya lo creo Que puede ser, hijo Como que ha sido Estoy desarmando Estoy desarmando Protéjanme No, no Desarmado Uhhh Ah Ah, es nuestra Ah, es nuestra You shall not pass No, 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 no No, no Me mata, me mata Hola ¿Quién te mato? ¿Quién te mato? No, man Yo te salvo, yo te salvo No mueras Está muerto, está muerto Ahí está Ok, devuelvámonos Nos plantaron a otra vez Pero esto es inútil Ando defienden y shit Vamos, vamos, vamos Muerto otro Va Perdimos base Demasiada gente Aaaaaaah Ya me jodieron Aaaaaah Maldición Bueno, ahí Yo hice todo lo que pude Hice todo lo que pude Yo también Morí con 700 puntos en pantalla, hijo O sea que Creo que lo hice Lo mejor que pude también Lo hiciste bastante bien Lo hiciste bastante bien Yo también Estoy feliz Estoy Joder Excitado Mira se me... Los pezones se me han puesto duros Oh dios mío Que alguien pare ese hombre Estoy todo mojado Esto es un placer casi sexual Como uno de esos calendarios de bomberos en pelotas Ok, yo estoy corriendo por el lado izquierdo Cerca de B Ok, yo voy por la derecha Que es por donde me da... Me da mas miedo que entren Ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen There are coming baby A ver... Sego miedo acá A ver... Recivámonos con una granada Uh... Lo que hay ahí madre mía ¿A dónde están? Por la derecha Eh... Derecha, sí Todo, absolutamente Ok, voy a ayudar aquí atrás ¡Hue puta! ¡Ah! ¡Soy un idiota! Así lo tenía a la par Pero literalmente a la par Y le disparé así como por encima del hombro Le estaba disparando para asustarlo Uy... Uy, me revió alguien En plan de... Eh, las bombas son mías No, no, no me las actives Exacto No quiero matarte Nada más quiero asustarte Ahí está No quiero matarte Pero no me toques las bombas, eh Fuck Ok, demasiada gente ahí En ese... En ese pasillo Ajá Sí, 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 me acaban de matar otra vez Por eso lo digo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Defiende, you mofo! ¡Defiende! ¡Nasco contigo! Ah, mira, es que tú no estabas conmigo Con razón No, men, eh... Que me estabas salvando en alguien más No, 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 yo hubiera llorado ahí Vamos a morir absolutamente todos No, 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 no ¿Sabes lo que viene por ahí? No sé qué es lo que viene Viene la muerte Ok, ahí van dos ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me jodieron! ¡Revívenme! ¡Gracias! ¡Come on, bitch! ¡Uy, qué guavero! Con las últimas dos balas lo maté ¡Ah! ¡No! ¡Revívenme, revívenme! ¡Ya te revivo! ¡No! ¡Tira el cosito en lugar! ¡Ahí está! ¡Demasiados, demasiados! ¡Ahí hay como cuatro! No me revivas antes de matar a esos ¡Qué horror! ¡Me revivieron una mala revivida! ¡Que no me revivan enfrente de los malos! ¿Cómo voy yo? 12-5, bueno No está tan terrible Lo voy a hacer con Arlon Yo también Bueno, ya no He cambiado de idea Voy a ir con Maverick entonces Con Maverick ¡Vamos, Maverick! La clave A ver dónde estamos Ok, ya vi dónde estamos Todos vienen por este lado Granada Está adentro Se me escapó, se me escapó Va por el centro Ok Ok, ok, ok Ahora sí, se volvió una mierda claustrofóbica No problem ¡Ah, mae! Por detrás ¡Uy! Alguien me salvó la vida Sí, yo... ¡No! Tengo configurado al revés Donde se tira el botiquín Que en Battlefield 4 ¡Entonces la cara te saco las putas paletas! ¡Ah! Ya me mataron Te lo juro Quiero tirar el puto botiquín Y saco las paletas de mierda Eso, eso lo cambié yo en... En BF4 Porque me pasaba lo mismo No, yo nunca lo cambié Y ese es el problema Ahora ya me había acostumbrado a la otra forma ¿Cuánto nos queda? Vamos a ganar ¡Vamos, ganémoslo! Buah, acabo de matar a uno colocando Bravo A ver... Vamos... Ok, estoy por los trenes de la izquierda ¿Qué pasa, Samu? Estamos grabando en FBI ¿Te vienes? Estoy grabando... Ah, vale Muertos Viene por la izquierda ¡Su presión! No veo ni mierda Me queda un cargador Uy, aquí llamo Puta, que buen juego es este ¡Me cago en la puta madre! ¡Que buen juego! Ya, 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 ya No me quedo muy claro ¡Y me mataron con el puto Smoke! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me están viniendo por la izquierda Todos por la izquierda Cuidado, hay muchos ¿Por la izquierda? Sí, 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 por la izquierda Por los corredores de la izquierda Como camino a B Ok, ok, ok Ok, yo estoy aquí... Al final En el centro, más o menos Controlando un poco... Un poco todo Un poco todo Ok ¡Vamos! ¡Mueran, you bitches! ¡Mueran! ¡Biches! ¡No! Estoy feliz, estoy feliz ¡No huyas! ¿Recuerdas dónde me reviviste? ¿Dónde naciste? Sí, sí, sí ¡Conmigo! ¡Oh, no! ¡Me mataron! ¡Con otro smoke! Algún higueputa está corriendo por ahí con misiles ¡Ah! Con un smoke Pensaba que decías con smoke Con humo, pensé Ok, muerto ¡Oh, no! ¡Nos plantaron algo! Bravo, bravo Ahí voy, ahí voy Voy por detrás, voy por detrás Ok Estamos desactivando, estamos desactivando ¿La tenemos? ¡Oh, no! No me lo vas a creer Tercera vez seguida que me matan con un puto misil ¿En serio? No te estoy mintiendo Algún higueputa está corriendo por ahí con misiles ¡Vamos, madafaka, vamos! Venga, venga Vamos a desactivar esa mierda ¡Llegamos, llegamos! ¡Vamos, vamos! Estoy yendo a desactivar este... ¡No! ¡Enemigo, enemigo! ¡Venga! ¡Desactivo, desactivo! ¡Cúbrame! ¡Cúbrame! ¡Bien! ¡Ven, desactivar eso! Ahí está, listo ¡Ya, baby! ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! O sea, o sea, yo voy a hacer mi baile de la victoria Tananana Tananana Nadie me está viendo para ver mi baile de... ¡Uy, hueputa! ¡No! ¡Las paletas no! ¡No! Ok, acamparé esto y le dispararé a un... Ok ¡No hemos ganado todavía! Granadas ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos! Recuperar vida ¡Free fire! ¡Free fire! ¡Oh! Les entré por detrás Buena, buena A los del pasillo de la izquierda ¡No! ¡Me mataron con Usas! Volvieron con la Usas ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, otra vez por el pasillo de la izquierda Siguen ahí, siguen ahí Muerto, 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 ahora muerto Es donde intentan todos Y un recon con la Usas Nazco contigo, madafaka Ok No, ya no, sí, ahora sí Ese hombre está muerto Ahora está muerto Y alguien pone ¡Ay, madafaka! No, no, yo no soy madafaka Soy, soy un usurpador ¡Oh, fuck! ¡Mae, maldición! Hay enemigos también por el pasillo a la derecha Vamos, men ¡Uh! Me hizo una doble con... Me hizo una doble con doce balas, men Se nos pasaron ¿Te revivo o no? Ya, sí ¡Ah, idiota! ¡Vamos, vamos! Siete tickets Siete tickets Ok, listo uno ¡Enemigos! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Ah! ¡Muero! Como yo, 21-9 Vamos, vamos, vamos ¡Ganamos! ¡Oh, my God! ¡Ganamos! Ya Puta madre ¿Sabes? ¿Que me estoy viniendo? ¡Ah! Y ahí está Orgasmo Muy bien Bueno, chicos Espero que les haya gustado un montón Si les gustó un like y favoritos Si no les gustó Ya saben denle lo que les dé la gana Y... Oye, una cosa ¡Dime! Me gustaba cuando decías Eh... Si... Like y favoritos si les gustó Y si no denle lo que les dé la puta gana Está bien, está bien Cambiámosle Está bien, está bien Entonces pongámoslo de nuevo Y con esto llegamos hasta el final Si les gustó ya saben denle un like y favoritos Si no denle lo que les dé la puta gana Y hasta la próxima vez ¡Adiós! ¡Chao chao!